SICOMBUS Con SICOMBUS lo que se pretende es dar información continua de en qué parada estamos, cuál es la próxima parada, estamos informando también de correspondencias con otros servicios de transporte público y eso sale tanto en la imagen a través de un termómetro que veis en la parte derecha, ahora mismo nos está indicando dónde estamos, cuando vas llegando a una parada sale más ampliado para que se vea bien y a la vez desde los altavoces del autobús te está diciendo para personas invidentes por ejemplo que puedan oír en qué parada están y vuelves a la próxima parada. SICOMBUS cumple con toda la normativa vigente y se diferencia de la competencia en que la información tanto visual como sonora está geoposicionada, lo que hace que sea útil en todo momento y en cualquier lugar en el que nos encontremos. El sistema instalado en los autobuses se complementa con otro servicio denominado Buscabus, mediante este un usuario puede conocer a través de internet dónde se encuentra el autobús que está esperando y en cuánto tiempo llegará a su parada. A través de los teléfonos móviles o cualquier terminal con internet podemos acceder a una página web y decirle qué parada queremos y nos va a indicar cuánto tiempo queda para que llegue el autobús y de qué línea a esa parada que nosotros queremos. Viajar en autobús urbano ahora es más fácil para ciudadanos de León, pero también para los turistas, ya que la información sobre la próxima parada aparece simultáneamente escrita en castellano y en inglés. Si os dais cuenta una persona que sea de la ciudad y conozca dónde estamos pues siempre se va a orientar y va a saber dónde se va a parar, pero cualquier persona que venga afuera le va a estar diciendo la parada en la que está, cuál es la siguiente, qué tipo de transportes públicos tiene cerca de la siguiente parada en la que se va a poder bajar para que pueda enlazarlo y además con el tema de la publicidad, la publicidad no solo es publicidad para vender productos, también podemos poner información cultural, monumentos de la ciudad, zonas de interés público para visitar. Sicon Bus aporta una utilidad extra a todos los viajeros, en especial a sordos e invidentes, a los que dota de una mayor autonomía para desplazarse en rutas urbanas. Yo soy una persona invidente total, es decir que mi vista no me permite por sí sola desempeñarme, necesito la ayuda de un bastón o de un perro guía y las medidas de accesibilidad que implica este sistema pues nos permite sentirnos totalmente autónomos a la hora de utilizar un medio de transporte tan importante como el autobús. Mi limitación es de tipo visual, aunque tengo resto de visión, no es lo suficiente como para poder defenderme por mí mismo, entonces soy usuario de bastón. Puedo viajar en el autobús yo solo, sin ir preguntando qué parada es esta, cuántas paradas me quedan, no sé si... Y sin llevar a todo el autobús pendiente de mí, esta no, es la siguiente, es la... y bueno, muy bien. Sicon Bus, un servicio gratuito para el ciudadano que ha cambiado la manera de viajar en transporte público. ¡Gracias!